Cada paso que tú des, yo lo quiero dar contigo Llevo tu huella en mi piel, ya marcado mi camino Contigo en la vida todo, lo siento tan diferente Cuando te tengo a mi lado, tú me haces sentir más fuerte Sería tan bello, que separara el tiempo Para besar tu cuerpo, para besar tu cuerpo Aromas que me dieran, nada me consuela Solo un beso tuyo, tenerte cerquita, senté tú a mi vera Aromas que me dieran, nada me consuela Solo un beso tuyo, tenerte cerquita, senté tú a mi vera Los besos que me dan, ayer sabían diferente Y ahora tengo que decirte, que ya no puedo estar sin verte Y en tan poco tiempo se ha hecho tan fuerte Que me hace dar la cara y ser valiente Sería tan bello, sería tan bello, que separara el tiempo Para besar tu cuerpo, para besar tu cuerpo Aromas que me dieran, nada me consuela Solo un beso tuyo, tenerte cerquita, senté tú a mi vera Aromas que me dieran, nada me consuelo, tenerte cerquita, senté tú a mi vera Deja que te diga, yo quiero amarte y entregarme Cada día, y mantener este amor nuestro De caricia viva Deja que te diga, yo quiero amarte y entregarme Cada día, y mantener este amor nuestro De caricia viva De caricia viva Y ahora hasta ayer solo fui un morgazán Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ya en un soplo la vuelva a crear Como si nada, como si nada, como si nada La quiero a morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanto una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose una ala, me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir Conoce bien, cada guerra, cada herida, cada sed Conoce bien, cada guerra, de la vía y del amor también Ay, 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 ay Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir Y en un bosque de lápiz se apodera de mí, la quiero a morir Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás Como un niño desea que yo no quiero soltar No quiero soltar, no quiero soltar, la quiero a morir Cuando trepo a sus ojos y me enfrento al mar Dos espejos de agua encerrada en cristal, la quiero a morir Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enrearme, solo puedo asestar Ser solo suyo, ser solo suyo, la quiero a morir Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser Y conoce bien cada guerra del avión y del amor también Ey, 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 ey Y yo que hasta ayer solo fui a una raza Y yo soy el guardián de sus sueños de amor la quiero a morir, la quiero a morir. He soñado tantas cosas y la única que tiene un sentido Desamanecer contigo, besar tu ombligo Hacerlo hasta que no tengamos ni un solo respiro Yo sé que estás con un hombre que no te merece Te vi mil veces, te quedo contigo Con su pelo en su andar, con esa forma de mirar Pero no sé por qué no se decide si está dispuesta para enamorarme Yo ya no sé si es correcto volvernos a ver Aunque el cuerpo lo pida otra vez Tú, solo tú, tú, me provocas Con esa mirada que tú tienes que de amor me muera Con esa gana loca de que vengas conmigo a mi vera Que yo te quiero mami cuando te pones happy Cuando me lo pide, pide que me ponga fan Que yo te quiero mami cuando te pones happy Cuando me lo pide, pide que yo sea tu dale Niña lenta, niña caprichosa Ahora te consume si me ve con otra Porque tú no sabes que lo va a dar Porque me encanta esa carita cuando está celosa Yo ya me enamoró Con su pelo en su andar, con esa forma de mirar Yo ya me enamoró Pero no sé por qué no se decide si está dispuesta para enamorarme Yo ya me enamoró Solo quiero estar contigo Yo ya me enamoró De noche no duermo me acabo pensando En ese momento Que la vi bailando Con ese vestido rojo tan flamenco Ese mantocillo verde de luna Era con mi pañuelo Derrama amarte Puro sentimiento La noche pasaba Y ya me gustaba Su carita mora Me enamoraba Dios es reina Por su hermana No me aguante la saca a bailar Ella bailó conmigo Mi chipa arrugada Hablando nos conocimos Y entre copitas de mar Le confesé mi cariño Sin noche ninguna Me dejé contando No tengo riqueza Tampoco dinero Pa' darte Un corazón sano De puro canetero Y errante Me busco la vía Como me enseñaron Veniendo a la calle Veniendo a la calle Mareta y canata Pa' de lo gitano Me pasa la semana Vinando 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 Y haciendo canata De de muy temprano Con la luna me despierto Vinando Y vinando Me pasa la semana Vinando 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 Y haciendo canata De de muy temprano Con la luna me despierto Vinando Y vinando ¡Ven! ¡Ven! Un corazón sano la vieja de la Yolana Anu, donde me decía, esa noche sin duda salía enamorado, que gran coincidencia que cruza la puerta ya me lo entuía, nada más ve su cara, vi que era verdad lo que esa gitana a mí me decía, la noche pasaba y ya me gustaba su carita me enamoraba, Dios se reinaba, ay musulmana, no tengo riqueza, tampoco dinero pa' darte un corazón sano, de puro canadero y grande, me busco la vía, como me enseñaron, veniendo a la calle, maresta y canata, con el ritmo y gitano, me pasa la semana vinando, 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 vinando y haciendo canata, de vengo y temprano, con la luna me despierto, vinando y vinando, me pasa la semana vinando, 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 vinando y haciendo canata, de vengo muy temprano, con la luna me despierto, vinando y vinando, vinando y haciendo canata, de vengo y temprano, con la luna me despierto, vinando y vinando, me pasa la semana vinando, 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 vinando y haciendo canata, de vengo y temprano, con la luna me despierto, vinando y vinando, con la luna me despierto, vinando y vinando, una sola semana vinando, vinando, vinando y haciendo canata, de vengo y temprano. Ella sueña a medianoche y se ha levantado, con lágrimas en los ojos, coge el móvil y me llama, diciéndome mil veces que yo la perdone, yo no puedo perdonarle, visto con un hombre, tomando copa más copa y sonreía, esperando la mañana del otro día, juraste amor eterno que me quería, y ahora me he dado cuenta que todo es mentira, ay, 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 ay. Amor lloro, amor lloro, amor lloro, amor lloro. Estaba confundida y se dejó llevar, contigo siempre estaba discutiendo, eso y una copa la hicieron pecar, eso hizo que la acabaran seduciendo, se siente arrepentida y es normal, Música 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 perdón dice que si no tuve la diánsula no tuve la nada ¡viva! ¡viva la familia! Amor yo, amor, yo, amor Amor yo, amor Lloro, lloro por ella, lloro, lloro Por ella, lloro, lloro por ella, lloro Lloro, lloro, por ella, lloro, lloro, por ella, lloro, lloro, por ella. Que no lo oí, que no lo encuentro, como mi niño, que me canelo, como mi estudio. Y yo, poquito que, con quince años, lo que chaleo. Mi niño, más puro que el sol me cae, más puro no hay. O de la buena sombra que tenemos los gitanos, que quito mi alegría y siempre estamos cantando. Si veo una fatiga y enseguida le ayudamos, porque de la buena sombra que tenemos los gitanos, que quito mi alegría y siempre estamos cantando. Si veo una fatiga y enseguida le ayudamos, porque de vez pequeño nos criamos como hermanos. Con el Tachavagorti y el Pablo, hay con su niño, con su dan y con su estomio, las penas no son lo mismo, cada vez que lo di que era, a yo en su dan y por ser tan bueno, y a su Antonio por presumir, gracias mi Dios por estar conmigo. Por eso siempre le canto a la vida y a los míos, ellos son los que más quiero. O de la buena sombra que tenemos los gitanos, que quito mi alegría y siempre estamos cantando. Si veo una fatiga y enseguida le ayudamos, porque de la buena sombra que tenemos los gitanos, que quito mi alegría y siempre estamos cantando. Si veo una fatiga y enseguida le ayudamos, porque de la buena sombra que tenemos los gitanos, que quito mi alegría y siempre estamos cantando. ¡Muchachachas! ¡Muchacha! ¡Muchachachas! No sé cómo hacer mi lesión, butan y sin su temu, ¡Gracias! 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 Siento que la vida pasa y que la vida pasa y que la vida pasa Siento que la vida pasa y que la vida pasa y que la vida pasa Hoy desperté con ganas de cantarle a la vida Mi voz es a pincel que dibuje sonrisas Los momentos buenos hay que saber buscarlos Quiero enamorarme y quedarme a vivir en tus ojos claros Y no pierdo el tiempo tengo cita con tus labios Y seré el guardián de tus noches hasta que llegue la madrugada Yo quiero ser el calor que te abraza Y seré el guardián de tus noches hasta que llegue la madrugada Yo quiero ser el calor que te abraza Siento que la vida pasa y que... La mía se viene vestida de luna en el vestido de caballero A Estefanía le pone corona todas las primas gozando el momento Felipe mira la vena morada La Isabel dice ya tiene a su dueño que nos queremos Ya estoy contigo bailando mi vida, viendo mis sueños Se quieren como el agua y el mar, la luna y el sol El tiempo dirá su sueño de amor Como el agua y el mar, la luna y el sol Como el agua y el mar, la luna y el sol El tiempo dirá su sueño de amor Se llaman, la luna y el sol El tiempo dirá su sueño de amor El tiempo dirá su sueño de amor El tiempo dirá su sueño de amor Se olen sonriendo, la monza y el galile están viviendo Los agitanes que nunca se acaban, cositas puras que no mata el tiempo El vallejo y la lola, cruzan contigo, bailando la novia sobre los motivos Se quieren como el agua y el mar, la luna y el sol El tiempo dirá su sueño de amor, como el agua y el mar, la luna y el sol Como el agua y el mar, la luna y el sol El tiempo dirá su sueño de amor, como el agua y el mar, la luna y el sol La monza es en ocasión Que se ha casado mi prima, honradita la luna, todos queremos cantar Mi chalita, mi chalita, mi chalita, mi chalita, mi chalita, mi chalita Mi chalita, mi chalita, mi chalita, mi chalita, mi chalita Oler las cosas y tal Vale la honra, maquiorón, de los muratos, la novia, de los fernández, el novio Oler los padres del guerril, que son muy buenos y tan Ellos le cantan, mi chalita, 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 ¡Gracias! Se escucha un amor de la vida de los dos manajeros No hay que escapar ese destino cuando te llamas a tu puerta Y son veinte años pasando alegría No hay pena, cariño limpio puro, más allá de los problemas Viviré y lucharé con la familia que es lo primero Andamos de nuestros niños valorando a nuestro pueblo Guardando miel a tu hombre de los gitanitos carateros Ay un rey, un rey, un rey de los gitanos carateros Ay un rey, un rey de los gitanos carateros Música Que familia más bonita contada por el amor Porque Santiago y la Sofi tienen el amor de Dios Viviré y lucharé con la familia que es lo primero Andamos de nuestros niños valorando a nuestro pueblo Guardando miel a tu hombre de los gitanitos carateros Ay un rey, un rey, un rey de los gitanos carateros Ay un rey, un rey de los gitanos carateros Música Cada vez que me despierto me el amanece y el día Tengo a mi mente mi pequeño, son los que me da la vida Me he dado cuenta que la niña se me está haciendo hermosita Si ella me presumía, si ella me consentía Tiene el río que alimento con mis sugeridos Que no hay cara maitana como la de mi Sofía Su sonrisa, su hachura, su amparadillo Y la más guapa, la más guapa de Andalucía Viviré y lucharé con la familia que es lo primero Andamos de nuestros niños valorando a nuestro pueblo Guardando miel a tu hombre de los gitanitos carateros Ay un rey, un rey, un rey de los gitanos carateros Ay un rey, un rey de los gitanos carateros Y la más guapa, la más guapa de Andalucía Que no hay cara maitana como la de mi Sofía Everybody 50 dólares Ahora sí, girl. ¡Gracias! Y la más guapa, la más guapa de Andalucía Primero 50 dólares Y la más guapa, la más guapa, la más guapa ¡Gracias! 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 Pues con toda la alegría del corazón pues hemos venido los mayores de mi casa tengo mi suegro también con nosotros y bueno pues para darle el honor que se merece esta casa que es una casa gitana como nosotros donde ha guardado una princesa gitana pero como tengo aquí a mi padre me gustaría que fuera él el que... ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, decirte a ti pues a continuación lo que ha dicho mi hijo que con alegría con honor y de altura en las circunstancias lo que hay con mucha honradez que es lo que somos, gitanicos pues hemos venido también mi consuegro mi hermano mayor mi otro hermano y otro... y algunos sobrinos y mi hijo también mayor Nada, con el deseo de decirte que tenemos la satisfacción y la alegría de pedirte la mano de tu hija Rafaela para mí que te juegas ¿Se acuerde? Yo lo que diga mi hija está todo hecho para mí que todo hecho lo que diga mi hija lo que diga mi hija todo hecho y mi casa que soy todo bienvenido ¡Qué milagros! ¡Hasta, ché! ¡Gracias! 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 lo mío es su vida. ¡Aguela! 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 Y los hagamos, amor de los adorando a tu corazón Amor de rosa, rosa de amor Amor de rosa, flore pa' tu corazón Amor de rosa, rosa de amor Amor de rosa, flore pa' tu corazón Es la guapo de mi casa, que se pide, que se casa Es la guapo de mi casa, que se pide, que se casa La más guapa de mi casa ¡Que guapo está los novios! ¡Que llore, llore, llore! ¡Que guapo está los novios! ¡Que llore, llore llore! Llevamos de vida, cantando y bailando, aquí tenemos un guapo. Llevamos de vida, cantando y bailando, aquí tenemos un guapo. Llevamos de vida, cantando y bailando, aquí tenemos un guapo. Llevamos de vida, cantando y bailando, aquí tenemos un guapo. Llevamos de vida, cantando y bailando, aquí tenemos un guapo. Llevamos de vida, cantando y bailando, aquí tenemos un guapo. Llevamos de vida, cantando y bailando, aquí tenemos un guapo. Llevamos de vida, cantando y bailando, aquí tenemos un guapo. Llevamos de vida, cantando y bailando, aquí tenemos un guapo. Llevamos de vida, cantando y bailando, aquí tenemos un guapo. Llevamos de vida, cantando y bailando, aquí tenemos un guapo. Y hay que celebrarlo, hay que celebrarlo, y el amor se tira, canto no hay bailando, no tiene el cual, hay que celebrarlo, hay que celebrarlo. Y el amor se tira, canto no hay bailando, no tiene el cual, hay que celebrarlo, hay que celebrarlo, hay que celebrarlo. Escucha, chavarán, chavarán, vamos cantando por tanto, en el pueblo borrachera. No me pasan los chavarán, no me pasan los chavarán, no me pasan los chavarán. Y a la novia se le canta, flore, 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 flore. No me pasan los chavarán, 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 no me pas ¡Gracias! Lévame contigo Yo te último rincón de tu sentido Si me falta yo me muero Sin ti la vida no quiero No quiero nada sin ti Si me falta yo me muero Sin ti la vida no quiero No quiero nada sin ti Amor de rosa Rosa te amo Amor de rosa Flora en tu corazón Amor de rosa Mi cosa te amo Amor de rosa Flora en tu corazón ¿Qué guapo están los novios? Yole, yole, yole ¿Qué guapo están los novios? Yole, yole, yole ¿Quién se pide? 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 ¿Quién se pide Los cantos son amores que dan amor y me dan el alma. Los cantos son amores que dan amor. ¡No, no, 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 no! ¡Escúchame, señores, irmea! Vamos cantando por trascos, el ritmo de borrachera. Vamos a hacer los cantos, nosotros no hay tiempo de verla. ¡Escúchame, señores, irmea! Vamos cantando por trascos, el ritmo de borrachera. ¡Muchas gracias! 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 Me gusta tu color, tu color, tu color Me gusta tu color, me lo sabe, lo sabe Dios Me gusta tu color, tu color, tu color 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 Me gusta 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 tu color, tu color ¡Gracias! 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 ¡Venga, Rami! ¡Gracias! 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 Se sigue disfrutando por la familia, estos gitanos, estos nuestros. ¡Gracias! 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 Una mirada dice todo Porque se cansa su tesoro El niño de la heli del Miguel Que se le nota que ha encontrado su querer Ahí viene el boli, viene el boli, la tamara Tanto de honores a la cosa está gitana La consentía de Antonio y de la Carmen Hoy la princesa de la casa va a casarse Paloma blanca que va mandando el mensaje Cuando los novios se casan, casan Aquí en todo bendice cuando los novios se aman, dame Paloma blanca que va mandando el mensaje Cuando los novios se casan, casan Aquí en todo bendice cuando los novios se aman, dame Si me preguntan de quien soy yo, familia de los ratos y los cableros Y me preguntan de quien soy yo, familia de los ratos y los cableros Ahí viene el boli, viene el boli, la tamara Tanto de honores a la cosa está gitana La consentía de Antonio y de la Carmen Hoy la princesa de la casa va a casarse Paloma blanca que va mandando el mensaje Cuando los novios se casan, casan Aquí en todo bendice cuando los novios se aman, dame Paloma blanca que va mandando el mensaje Cuando los novios se casan, casan Aquí en todo bendice cuando los novios se aman, dame Gracias por ver el video.